¿Por qué López Obrador no quiere a Harfuch? No solamente por lo que tú dices y es correcto, sino porque García Harfuch no corresponde a las... no tiene el perfil ni responde a las ambiciones políticas de un López Obrador... Exactamente. ...de que si Harfuch se convierte en jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese momento automáticamente es un proyecto para la presidencia en el 30. Así es. Y no corresponde al perfil político de Morena. Exacto. No corresponde a la idea de dar prolongación y continuidad a este proyecto. Claro.